Surgieron algunas sospechas sobre el paradero de Roxana Valdetti recluida en un sanatorio en Misco. Y por ello fue interpuesto un recurso de exhibición personal. ¿Dónde está Valdetti? Esta es la pregunta que se hacen supuestamente varias personas que viven cerca del hospital de especialidades que tiene de paciente a la procesada por defraudación a velera. Y en una semana de subir la duda... A rumores que vienen por parte de las reclusas del Centro Preventivo Santa Teresa y también del Centro Médico General de Especialidades de la Zona 4 de Misco, donde refieren que no se ha visto a la señora Roxana Valdetti en varios días. Entonces nosotros presentamos esta acción para que se determine la condición y también se determine en dónde está la señora. Luego de la acción presentada en Torre de Tribunales, nosotros quisimos asegurarnos que la exfuncionaria permanecía hospitalizada acá. De esta forma solicitamos en la recepción que nos pudieran atender e informar de su estado de salud. Sin embargo, debido a que el médico se encontraba con otros pacientes, no nos pudo atender. Así también nos percatamos que agentes del sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil permanecen vigilando a la sindicada. Imágenes de Santos Laila, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.